El objetivo siempre ha sido mover la cultura, pero la cultura se mueve por cada uno de nosotros y que más que reconocer a los artistas y a los lugares y a las entidades que por años han movido la cultura. Fue un tiempo de construcción y también de deconstrucción, donde muchos saberes adquiridos, compartidos, no solamente con los de la academia, sino también con los pares, porque realmente fue una renovación mental. Desde muy joven quería entrar a la universidad, pero no pasé y me presenté como tres veces. Ahora ya pasó el tiempo, como 20 años de recorrido empíricamente y ahorita ya tengo esta beca. Dándole las gracias a la Universidad de Antioquia, a la Alcaldía, a la Secretaría de Cultura y a los demás entes que han participado y han hecho posible, digamos, que este sueño, no solamente mío, sino de muchos compañeros también en el área artística, obtengamos ahora un título de licenciatura en Artes Plásticas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!